La actividad fue encabezada por el obispo de la zona Monseñor Enrique Troncoso, asistiendo directivos, funcionarios y personal del hospital local, recordando que esta fue una iniciativa surgida desde el centro asistencial para dar sepultura a los no nacidos. El doctor Eduardo Morales, en representación del hospital, valoró una vez más esta iniciativa. Está la tranquilidad de la familia. Antiguamente los no natos eran parte de los residuos del hospital, no quedaban en ninguna parte. Y ese era un tema muy doloroso para algunas familias. Entonces, teniendo en cuenta ese sentimiento, fue como partió esta iniciativa. Y también para nosotros es importante, porque fuimos pioneros a nivel nacional en tener un mausoleo de estas características. Y por eso estamos contentos de nuestro cuarto aniversario, y que se ha mantenido muy bien, especialmente a Cáritas, que nos ha cooperado mucho. María Soto, una de las madres que sepultó a su hijo en el mausoleo, agradeció la existencia de un lugar como este. Son nuestros hijos los que están acá. Bueno, antes de que a mí me pasara esto, no sabía que existía este jardín. Y la verdad que a medida que va pasando el tiempo, uno va conociendo distintas mamás, con distintas experiencias, pero todas con el mismo dolor. Entonces nos une eso, el haber perdido a nuestros hijos. Y esto es súper importante. Además que nosotros podemos venir acá, traerles una flor, conversar con ellos, expresarles nuestro amor, porque el perder un hijo es muy doloroso. Alguien que no lo haya vivido no lo entiende. Entregó también su testimonio respecto a cómo se comparte esta experiencia con otros padres. Cuando uno le pasa cree que es solo uno, pero cada vez que viene acá se da cuenta que no es a uno, no es uno solo la que sufre. Hay muchas mamás que les ha sucedido lo mismo. Hace mucho tiempo cuando esto se inauguró, yo lo vi por coincidencia en la televisión que salió, y yo dije, uy, cómo existe un lugar así tan lindo para bebés. Y ahora soy yo la que está acá, me pasó a mí.